¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Acá estamos jugando al Sailing Hill Homecoming ¿Se acuerdan que hemos quedado en la parte que hemos encontrado a Robby? Queremos quedárselo a Joshua Bueno, vamos a ver qué pasa A ver qué nos dice, ahora que tenemos un macaquito de Robby Que está acá A ver si... ¿Qué pasa? Toma a Josh, toma a Robby, ahí tenés a Robby ¿No? ¿Cómo que no? Y ahí tenés a Robby Claro, es él Si me dijo que lo buscaron, ¿no? Sí, él me dijo sí ¿Cómo que no? Vamos, vamos, vamos ¿Quién quiere? ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué se escapa? ¿Por qué se escapa? Bueno... Sencillamente no entiendo nada Bueno... Vamos a quedar acá Ah, la hoja de... No sé si es sensible Esto es un hospital Bueno, no sé, está todo... Bastante enfermizo Que ha quedado acá ¡Ah! Pulsa el botón y dice acá Bueno, hemos despertado A ver si... Un segundo Lo bueno, ya tenemos todo Desde el hospital Estamos acá... Pero... ¿Por qué no me llegué a donde tengo que ir? Ah, quizás está cerca No sé... Estamos en el pueblo de él ahora No sé... Algo va a pasar acá Un bicho va a aparecer Estoy muy seguro yo Estoy muy seguro de eso ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? Mi casa Tengo que ir a... A mi casa Bueno... Vamos a nuestra casa entonces Para resultar los objetivos actuales Tienen que ir al menú de mapa Que era con el tabulador Apretando el tabulador Podemos saber... El objetivo acá Y con el zoom Apretamos Y hace zoom Y eso se hace que es algo Para todo el pueblo Para todos Es algo tipo... Algo comunitario Algo así me suena ¿Me puedo ir? No, para ese lado no puedo ir Bueno... Yo escuché ruido Yo escuché algo ¿Dónde estoy ahora? Ah... Sufoglamb Eh... ¿Quién hay allá? ¿Quién hay allá? ¿Alecs? ¡Eh! ¡Fua! ¿Quién es? Ah... ¿La jueza es? No sabías que estabas de casa. ¿Sabes tu madre? ¿La madre de él? No, no hablo hablado con ella. En realidad, no hablo hablado con nadie. No planeo de estar contigo. Ah, bueno. Bueno, espero que tengas la oportunidad de encontrar con Al. Estoy seguro que ella te va a encantar ver aquí. Ah bueno, nuestra madre va a estar contenta de nosotros si nos ve. ¿Sabes cómo es? No hay nadie de este lugar. Sí, supongo. Están muy tranquilos. ¿No hay nadie? Sí. No hay nadie, nadie. Deberías ir a casa. Ve a tu madre. Tal vez te veré más tarde. Bueno. Que salga más tarde con Ash. Vamos a seguir investigando acá, en esta parte, que parece es tipo una plaza. No lo puedo. Alex. Tiene buen aspecto, dice. Si no que era de susto, Alex. Alex, si no. Si, Alex se llama Alex. Este personaje. Bueno. ¿Qué hago? Si voy para este lado. A ver si puedo entrar acá adentro. Ah, se puede abrir esta puerta. Mira que buena. Bueno. Se cerró la puerta sola. Si. Ah, que tengo para guardar. Miren. Entonces vamos a guardar la partida. Vamos a guardar acá mismo. Si. Porque. Me ha pasado mucha diferencia. Vamos por acá. Muy bien. Se ha grabado con éxito. Y acá le hago un texto para leer. ¿No? Algo está mirando. Algo acá. Parece unos números de los últimos 50 años del almanaque de granjero. Están todos perfectamente calificados. No falta ni un año. Mira que bueno eso. Está bueno que vamos a hacer esas cosas. Así que. La colección de ordenar de archivos electoral. Que dice. Es una colección sin ordenar de los diarios del ayuntamiento de archivos de. Hola alcalde. ¿Cuándo va? Decime algo. Decime tocarlo. Hola. Hola. Ah, la jueza es. ¿Por qué el poder ha estado así? La ciudad parece limpia. Todas estas ordenes están cerradas o abiertas. ¿Qué está pasando? Es complicado, Alex. Muchas cosas han sucedido desde que te quedaste. Realmente creo que deberías simplemente ir a casa. ¿Qué? ¿Que vaya en serio? Sí. En los 150 aniversarios. Ahí va. Ahí lo busqué. Hay que estar atentos a esas cosas. Hace años atrás. Recuerdo que me recuerdo estar aquí para ti. Estás bien. Este juego tiene muchas cosas que cada pregunta es que haces. Ah, coseña. Ah, coseña. Ah, coseña. Bueno. Ocasiona cosas que pueden cambiar todo de estilo. Vamos a ir a ponerle. Él es la madre, ¿no? Es una chica fuerte. Es una mujer fuerte, ¿sería, no? Si es la madre de él. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Vamos a preguntar todo de a poco. Bien. Quiero que vayas todos a mi casa y no tengo otra de irme a mi casa. Eso, bicho. Justamente eso, bicho. Está a ver. Esto es extraño, dijo, ¿no? Sí. Esto es extraño. Una silla sola. ¿Qué dice? Creo que estos eran los candelabros de mi abuelo. Bueno. Acá. Estos son los libros de papá. Siempre se enfadaba si los tocaba. Dice la misma vuelta. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá. Está trancado. Está todo trancado en tu casa. ¿Cómo vas a ir a tu casa y tener todo trancado? Es una foto de papá, mamá y Josh. Y él no estaba. No lo recuerdo. Yo estaba afuera cuando lo colocaron. Ah, se ve que él no estaba cuando sacaron la foto, ¿no? Estaba trabajando. Vamos a seguir por esta puerta. Si podemos abrirla. Si. Vamos a seguir por esta puerta. Y acá. Que ahí. A ver. Aquí. Recuerdo que mamá se enfadaba aquí cuando. Cuando. Ah. Que se sentaba acá a cunar a Joshua. O sea. Que estaba haciéndolo dormir. Habiándolo de una forma distinta. Acá van a abrir los padres. Acá hay algo para abrir. No sé. No puedo borrarlo. Y acá hay algo más. A ver. El armario está vacío. ¿Dónde está la ropa? Está la maleta del piso de abajo. Está en la maleta. Ah. Como que la maleta que dices, eh, ¿no? La maleta que escaparse del lugar. Acá viene espejo. Si refleja. Seminar. ¿Qué dice? Es una carta llamada, papá. A mi única. A mi no. Eh. A mi nunca me escribió cuando estaba en el campamento militar. Ah. Sé que el padre no le escribió nada. Dios mío tampoco. No sé. Adam. Ya sé que... Regresarás pronto. Pero te echo mucho de menos. Escribirte siempre me calma los nervios. Qué bueno eso. Aquí estaba como siempre. Pero sin ti la casa está tan vacía. Bueno. Sé que nunca se dio la carta. Vamos a seguir por este lado ahora. Hay una puerta abierta. Ok. Se va a cerrar. Sí. La odio eso. Yo me lo hicieron una vez. Acá está el cuarto. Ah. En la linterna. Para que hay linterna en tu propia casa. No sé si está todo prendido. Solo que se ponga todo oscuro ahora. Me parezca todo rojo. Qué pasó. Qué no se tapan ahí. No se tapan. No sé. No entendi eso. La gente de acá no se tapan. Se ve. Bueno, bueno. Ah. Si es que yo le doy la linterna. Ah. Le doy la linterna. Para que lo tuviera el viejo. Uy. Por dios. Bueno. Con él los prendía. Ah. Mi partero. Viste. Con él los prendía. Él no se asustaba. Está bueno. Vienen. Vienen. Qué pasó. Bueno. Es lo que es. Es la creación de insectos de Joshua. Una vez le ayudé a capturar una araña en el patio trasero. Por alguna extraña razón le encantan las arañas. Qué locura, ¿no? Jajaja. Seminario de los Betos. Hacen lo que es. Esta vieja tandería de libros han sido mejores. Pero tenía algo especial. ¿Qué tenía especial? Bueno. Ah. Esto se corre. ¿Y qué hago con esto? Ah. Un interruptor. Ah. Un tipo de cosas secretas, ¿no? Examinar. Parece un pleno de nuestra casa dibujado con una cera. Muy bien. Tenemos un pleno de la casa. Eso es algo importante, ¿no? Aquí hay ropa. Aquí no tiene la ropa ahí. Deja la ropa en el piso nomás. Ya está. Está bueno eso. Qué facilidad todo, ¿no? Ahora. ¿Qué hay de trabajo? Oh, es un bicho. Oh, es todo agua. ¿Eh? No entiendo. Mismo que no entiendo, gente. ¿Qué estará pasando acá? No entiendo. Ah, hay una mujer ahí. Ah, la madre es. Ah, él es. Él, él. Algo así, no sé cómo se pronunciaría. Ah, como zombies. Ah. Me parece un screamer y hace la pantalla y ya la veo yo Ojo ojo gente a la cara A la cara a la cara Ah no? Ah esta bien Les juro que pensé que iba a ser tipo un... Tipo un monstruo la cara toda de figurar Pero no Como que fui al hospital? Y... pero no entiendo nada ¿Dónde está todo? ¿Dónde está Josh? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde estará? No estaba allá en el coso de qué tipo de terror Ah, fócalo el padre No, 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 no No, 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 no ¿Eh? No, 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 no Ay, se quería matar Ay, se quería matar Ahora sacaré el arma Dame el arma para mí Que yo lo uso mejor de esto hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Quedó un shock de la madre Me exceso a tu hermano, Alex Sacarle el arma Sacarle el arma Ahí va ¿De qué? ¿Encontraemos o no lo encontraremos? ¿Uy ahora? ¿Encontraemos? ¿Encontraemos? Voy a ir a mirar. Estás aquí. Y bueno gente. Acá hemos llegado a la segunda parte de Silent Hill Homecoming. Espero que les haya gustado el video. Si es así dale like, dale compartir. Que eso me sirve para que la gente lo vea y lo disfrute. Y vamos a ver qué pasa. ¿Quién está en el sótano? ¿Y qué pasará? ¿Por qué hay tanta agua acá? ¿Y por qué ella también está cubierta de agua? O sea, según la primera parte de abajo de la silla también tiene agua. ¿A qué se ve todo esto? No tengo yo idea. Pero de eso lo veremos en la próxima parte de Silent Hill Homecoming. ¡Chau gente! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.